Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy el Pugamer y ahora traemos un equipo y el equipo de la portada cuando vas a entrar a las batallas competitivas es el equipo de los Paradox con el combo de Dondonso y Tatsuhiri. Vamos a probarlo a ver qué tal, digo, si lo ponen ahí en la pantalla es porque a lo mejor te dan muchas ventajas y pues, bueno, vamos a empezar aquí. Yo me decido poder jugar más con Ferropalmas y Melan LTO que son los pokémones que ahorita están en el meta y pues ya con el combo de Dondonso, yo creo que Ferropaladín y Bramaluna sí pueden entrar pero tendrían que ser circunstanciales, o sea, tiene que ser en algún caso en específico. Por lo pronto, empecemos con los dos Paradox, ahí nos pone un Landoros y un Urshifo. El Urshifo Rapid Strike lo hace meta, lo hace Teratipo Metal, interesante Teratipo, no lo había visto mucho así. Yo como quiera le meto un sorpresa y un brillo mágico porque sinceramente no pensaba que lo fuera a ser metal y bueno, nos mete ahí una avalancha, nos hace un bastantito daño. Digo, ya está medio tocado, puede que le meta un sabroso puño ahí, drenaje para ganarle, pensando yo. Y bueno, digo, vamos a quitarnos a Melan LTO porque sí nos va a servir en el... un poquito más adelante. Yo siempre no pienso en ganar las partidas en dos, tres turnos. Siempre me quedo pensando en el late game o en el juego un poquito más tardío, como lo conocemos algunos. Y por eso hay que guardar a los Pokémon, hay que jugar inteligente. Yo sé que a veces nos ganan las... las ganas, vaya la redundancia, de querer hacer todo rápido. Pero pues hay que jugar un poquito más inteligente. Por ejemplo, aquí el rival me quita al Urshifu, me pone un... Ah, se me olvidó el nombre. Bueno, me pone un Cresselia y ya ves que mi puño drenaje no hace nada. Aparte que tiene un nivel menos por la intimidación que nos hizo el Landorus. Así que dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, me la fleto, sigo jugando con él o meto a Tatsuhiri de una vez. Entonces, estaba pensando en eso y dije... Estaba checando ahí mis opciones y dije, no, vámonos primero a matar a ese Landorus porque no quiero que me vuelva a bajar. Otro nivel de ataque, pensando que lo pudiera cambiar el oponente. Pero bueno, aquí se come un... un invite acuático y nos lo quitamos de encima. Bien, 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 por parte de Cresselia metiendo ahí un espacio raro. Esto tratando de evitar yo creo que el combo de Tatsuhiri. Y dije, bueno, como quiera mi Ferropalmas es lento. Lo único que tengo aquí en contra es pues que tiene un menos uno en ataque por la intimidación. Y ahora sí me pone a pensar, me pone un Orsaluna. Y dije, ok, es débil a mi puño drenaje. Y pues también es débil al ataque de Don Doso. Entonces, no sé, me olía, me olía por ahí que iba a ser un ataque tipo protección. Pero no hace cambio de banda y sin querer queriendo se come todo ese ataque. Ahí debía haber hecho invite acuático en vez de oído cocina. Ay, 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 danza espada. No he visto ese set, sinceramente no lo había visto. Pero bueno, danza espada ya está bien macizo. Uy, todavía la llamisfera. O sea, ese Orsaluna ya ahorita es un peligro. Tengo que saber cómo jugarle bien aquí porque dije, rayos, no sé si me voy a atacar con terremoto o con pataleta. Algo tipo tierra que me mate, sí o sí me va a matar a Ferropalmas con, pues ya con todo lo que se gusteó. Entonces dije, vamos a ver si le atino. Hacemos teracristalización para poder defendernos ahí del que pensando yo que me iba a hacer un ataque de tierra. Lo hacemos teracristal agua, que ahora se está usando mucho agua. Pero si lo usas tipo planta también te sirve mucho. Aquí nos hace otra vez el cambio, más o menos lo intuí. Dije, bueno, por si o por no, déjale pego con uno. Me recupero un poco con ese puño de reglaje. Me mete terremoto. Bendita teracristalización, papá. Bendita teracristalización. Lo aguanta muy bien Ferropalmas. Y con eso nos quitamos a esa gran abominación. Ese Orsaluna estaba bien mamadísimo. Perdón la palabra, pero estaba muy fuerte. Y qué bueno que ya nos lo quitamos. Solamente le queda el ursifo metálico. Y pues, el espacio raro ya se iba a acabar. Todavía tenía que aguantar. Dije, venga, venga, me la fleto con un terremoto que me lleve de encuentro a Ferropalmas. Pero vamos a ver qué pasa. Le meto un puño de drenaje. Le bajo suficiente. Recordemos que no le quitó mucho porque tiene un menos uno en ataque Ferropalmas. Y muchos van a quedar de caer. ¿Por qué no lo mató? Mira, no le hace nada el terremoto a Ferropalmas. Nos llevamos muy bien a Urshifo. Y solamente queda una Cresselia con Fuerza Lunar. No nos hace mucho daño. Ya tengo aquí el control. Si yo quería, pudiera haber metido a Tatsuhiri. Pero dije, no, ya. Nos la llevamos despacio. Los ataques que tiene Cresselia ya no nos hace nada. Sabemos que tiene Fuerza Lunar, Trick Room y el cambio de banda. Así que no hay mucho peligro. Por si o por no me iba a proteger para curarme con restos. Y pues bueno, nos llevamos la primera batallita. Le damos un review aquí al equipo. Ferropalmas, el clásico. Pumbo de drenaje, sorpresa, volteo, cuerpo pesado. Igual Melenaleteo. En este caso lo tenemos con banda, guante. Bueno, Ferropalmas con chaleco, asalto. Melenaleteo con banda, guante. Para utilizar brillo mágico, fuerza lunar, bola, sombra y protección. Porque Bramaluma le puse la energía potenciadora. Le puedes quitar la energía potenciadora a Bramaluna y dejárselo a Melenaleteo para que todavía se guste más. Tatsuhiri pues con los... Más que nada acompañó en la elección para ser rápidos y nos matan a Don Doso. Don Doso lo puedes utilizar en vez de oído cocina. Le puedes meter este... Se me olvidó. El ataque este de rocas. Ese me fue el nombre. Bueno, sigamos viendo aquí como quiera al principio del video. Están las características de los... Bueno, perdón, están los stats. No los stats, perdón. Los movimientos de los pokémones. Si quieren los stats se los dejo en los comentarios. Ahí para que chequen el PokéPaste y puedan ver la repartición de los Eps. Por lo pronto nos ponen un equipo que se está viendo mucho ahorita en el Ranked. Lo que es la combinación de Wider con Articuno Galar. En este caso sabemos que Articulo se bostea al utilizar un este... Bajar una característica se bostea por su habilidad de tenacidad. Se bostea a dos niveles el ataque especial. Aquí, como ya más o menos me la solía, puse pokémones que para empezar Wider no nos hubiera... Si nos quita las habilidades no hay tanta bronca. Y pues ya sabía que aquí lo fuerte es el mendigo venado. Y nos fuimos primero atacando al venado. Nos pone un Dragonite. Como no he hecho teracristalización, sabemos que se juega mucho con teracristalización normal. Y con el ataque de velocidad extrema, aparte de equipo, perdón, de ítem. Lo más seguro es que traiga la cinta elección. Entonces, pues ya sabemos, me empiezo a preparar. Digo, ¿para qué? Para que este arriesgo ferropalma. Nos traemos un Dondoso con buena HP y buena defensa. Pues hicimos un Predic. El oponente le hace teracristalización normal al Dragonite. Ya sabemos que se va a venir con velocidad super extrema. Super ataque. Sabemos que a Melaneteo no le hace nada porque es fantasma. Y pues ponemos ahí a Dondoso para que aguante bola sombra de Melaneteo. Para llevarnos al artículo que lo aguanta muy bien. Pero me quedé un poco impresionado. Dije, tiene muy buena defensa. O tiene mucha, muy buena defensa especial. O tiene mucha vida. Entonces dije, mira, por sí o por no vamos a protegernos. A ver qué pasa. Para destantear al rival. Porque probablemente el rival pensaba que yo iba a cambiar a Dondoso. No hay que ser tan obvios a veces. Porque ya sabemos que dices, ah, trae un Dondoso. Va a quitar al otro Pokémon para que entre Tatsuhiri. Tranquilos, tranquilos. Hay que pensar, hay que jugar con la mente del rival. Así que aquí nos protegemos. Bien, ya vimos cómo nos ataca. Nos recuperamos algo de vida porque es importante para aguantar los madrazos del Dragonite. Aquí estaba pensando, ¿ya lo cambio o no lo cambio? Porque dije, me la aneleteo, no va a aguantar el otro madrazo. Y dije, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿A quién mato primero? Dije, bueno, aquí Articuno me estaba dando problemas por el ataque tipo psíquico. Y madre mía, me pone un Champao todavía. Bostea más, bostea más al Mendoz Dragonite. Así que dije, Pons. Si él me pone Champao, yo le meto aquí a Tatsuhiri para aumentarnos dos niveles de defensa. Porque dije, viene bien macizo este Dragonite. Me va a reventar bien fuerte. Así que, pues, por si o por no, gracias a Tatsuhiri. Aguantamos el madrazo. Le pegamos bonito, sabroso a Champao. Y nos subimos la defensa. Ya saben que ese oído cocina tiene esa probabilidad. Y, pues, bueno, nos subimos defensa para que todavía esté más fuerte. Vamos a protegernos. Para subir algo de vida. Porque tenemos ahí poquita vida. Dígame, si me hace otra velocidad extrema, nos va a pegar. Nos saca a Articuno. Y ahora sí, ya me acordé del ataque de tipo roca. Avalancha, Avalancha, discúlpenme. Le pueden quitar este de oído cocina. Van a poner Avalancha y ya tienen más coberturas. Por ejemplo, aquí, pues, Terremoto nada más se iba a llevar a Champao. Y no, a Articuno por ser volador. Entonces dije, si hubiera puesto Avalancha, tenemos cobertura contra Champao y contra Articuno. O sea, es un buen movimiento que también te puede servir. Tengo ahí tres niveles de defensa. Aguanto un ataque físico muy bien. Pero Champao sigue siendo un problema. Dije, me la voy a rifar. No voy a hacer que haga protección o golpe bajo. Y como quiera lo aguanto. Así que me quedé con la duda de que, ¿qué hago? ¡Haz espada santa! ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena! Me queda muy poquita vida. No me subo ningún stat. Ah, no, sí, sí, me subo la defensa. Articuno hace espacio raro. Esto me beneficia porque pensé que me iba a matar. La verdad tenía muy poca HP para que me diera el golpe de gracia. No lo quiso aprovechar. Yo digo, es momento de sacarle ventaja. Solamente tiene esos dos pokémones. Tengo cuatro niveles de defensa. Es lo que estaba viendo. Dije, ¿cómo tengo mis otros pokémones? Bien, si aguanto, hago un Protect. Para aguantar. Sabemos que es muy común ver ese combo de Trick Room. O sea, espacio raro. Y meter un pokémon que tenga ataques de prioridad. En este caso, Dragonite. Pues con velocidad extrema. Me podía, este... Me da cuenta que se pasa por el arco del Trick Room. O sea, siempre va a apoyar primero. Y bueno, dije, ya me subí un poco. Es momento de, ¿qué hacer? Dije, tengo la Tera Cristalización. Tengo... Lo interesante es que Dondoso es metal. ¿Su Tera Tipo es metal? En este caso, dije, me sirve. Porque Articuno pega con ataques voladores y con ataques psíquicos. Cosa que no es efectiva contra metal. Y, pues ya vimos que el Dragonite me va a estar pegando con velocidad... Ah, pensé que me iba a pegar con velocidad extrema. Fue cabeza de hierro. Bueno, bueno. Yo creo que él vio a futuro y dijo, me va a sacar a Miriameleteo. Miriameleteo y, pues, tengo que pegarle con algo, ¿no? Buena, buena por él ahí. Y, pues... De buenas que Dondoso volvió a aguantar. Dije, no, ya. Ya tengo mucha defensa. Tengo muy elevados los niveles de defensa. Me voy a proteger para agarrar un poquito más de HP y asegurar el match. Yo aquí... Oye, tengo a mi oponente con cuatro pokémones. Uno bien bosteado. Los otros tres todavía vivos que me pueden rematar. Y él se la sigue fletando. Miren la cantidad de vida que me bajó. Es muy poca. Ya las cosas estaban escritas. Me sigo subiendo de defensa. Y, pues, nos salió. Nos salió esta jugada muy bien. El oponente sigue todavía ahí. No se quiere dar por vencido. No sé, no sé qué piensa. Pero, bueno. Nosotros nos seguimos ahí pegando. Y yo creo que ya. Ya tiene que entender que esto se acabó. Les voy a dejar la siguiente batalla para que ustedes la disfruten. Ya saben que en los comentarios me pueden poner lo que quieran. Pueden preguntar sobre algunos otros equipos que les gustaría ver en el canal. Y yo con todo gusto lo traigo. En dado caso que no lo tenga. Lo armamos ahí. Y, pues, ya. Lo importante es divertirse. Divertirse. Ver que hay diferentes equipos que todos los equipos pueden ganar. No solamente hay un meta. Hay muchos metas. Bueno, Pokémon es meta. Pero hay muchos equipos divertidos que te hacen ganar muchos puntos en ranked. Y, pues, lo importante es divertirnos. Yo te recomiendo que armes tu equipo y le des y le des y le des lo puro, lo puro, lo puro. Para que te vayas acostumbrando tanto a sus debilidades como a sus ventajas. Yo soy ElPoGamer y nos estamos viendo en el próximo video. Disfruten de esta batalla. Adiós. Y, pues, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.